Bueno, durante el fin de semana vimos al presidente desplazarse por tres provincias del sur del país, estuvo en Baní, estuvo en Azua y estuvo en Barahona. Pero nos llamó especial atención uno de los proyectos de las obras que el presidente estaba entregando. En algunos sitios entregó cosas, prometió otras, pero en Baní eso fue lo que me llamó la atención. Un proyecto de vivienda modelo prácticamente es una mini ciudad rural. Se trata de 100 viviendas hechas con tecnología apropiada. Pero tienen la particularidad de que son recicladas con plástico, pero de alta resistencia. Y la particularidad que me llama la atención es la siguiente. Cada una de esas 100 casas tiene, está amueblada. Cada, las 100 casas están amuebladas. Cada casa de esas tiene internet gratis. Y tiene paneles solares, igual que las calles interiores. Tienen luces LED con paneles solares. Y este es un modelo interesantísimo, que son viviendas de bajos costos, pero bien construidas, bien distribuidas y optimizando los espacios. El proyecto en su conjunto costó 268 millones de pesos. Son 100 viviendas. O sea que, fíjense cómo el gobierno ha podido, mediante el PROPET, que es la institución que dirige Nené Cabrera, el ministro Nené Cabrera, ha hecho este aporte, que dice el propio Nené Cabrera en su discurso allá en Azua el sábado, que se está replicando en otras cuatro provincias. Entre ellas, el Ceibo, Montecristi, Monteplata, Barahona y Cotuí. Entonces, es interesante ver que cuando un gobierno hace un modelo de este tipo de obra social y prende, ¿cómo debe replicarlo como hizo el pasado presidente Joaquín Balaguer con lo denominado bloques multifamiliares? Entonces, ojalá que el presidente Luis Abinader tenga éxito en replicar este modelo de vivienda para los sectores más necesitados, los sectores más pobres, porque es un gran aporte a la sociedad dominicana que tiene un déficit habitacional de medio millón de viviendas anuales. Supara el millón, ¿no? ¿Eh? Supara el millón de viviendas, el déficit. Obviamente. ¿Anuales? Bueno, imagínese usted. Entonces, felicitar al presidente Luis Abinader, a Nené Cabrera, por esta iniciativa tan interesante, con un modelo de vivienda de bajos costos, pero tan completa y tan integrada. Mire, don Freddy, eso es tremendo proyecto, que debería ser replicarse no cuatro veces, sino miles de veces, porque quizás ese sea el modelo, el proyecto del que se debe diseñir el gobierno dominicano para ir desalojando a una cantidad impresionante de personas que viven siempre a orillas de ríos, arroyos y cañadas, en lugares vulnerables, en lugares peligrosos, y que cada vez que hay, que viene un evento natural, que aquí viene con mucha frecuencia, porque somos un país tropical, que estamos en el camino de los... Bueno, tenemos una temporada ciclónica que dura tres meses, y que con frecuencia nos impacta. Todos los años pasa algo. Todos los años hay gente desalojada porque vive en lugares, y vive en casas que no son las adecuadas. Fíjese, ese es un proyecto con internet, oye, con paneles solares, con internet maravilloso. O sea, usted mencionó dos aspectos que son maravillosos, reitero, y que yo creo que sí, que ese puede ser el camino que ha de utilizar, entre otro tipo de proyectos, quizás un poco más costosos, pero bueno, el caso es que el gobierno ha buscado una novedosa, un novedoso proyecto de empezar a disminuir ese pasivo social, que en este caso es la falta de viviendas, y además de gente viviendo en lugares que no son los adecuados. Así que hay que felicitar, por supuesto, al gobierno de manera muy particular, a Nené Cabrera, que es el que tuvo la iniciativa. Así es. Mire, llama la atención una declaración que dio recientemente el canciller de la República, Roberto Álvarez, donde reiteraba con énfasis y con mucha propiedad, que la República Dominicana está participando de las gestiones frente a la comunidad internacional para que se vaya en ayuda de Haití, y que República Dominicana en ese camino sea comprometido en los diferentes foros internacionales, a servir de puente para las ayudas humanitarias, trabajar en el corredor humanitario, ofreciendo todas las facilidades que sean necesarias, ayudando al suministro de alimento, medicina, combustible, que tanto necesita Haití, pero que bajo ningún concepto va a aceptar campos de refugiados en su territorio. Me ha gustado la reiteración de estas declaraciones por el canciller, que en principio teníamos dudas sobre su integridad con el problema de la crisis haitiana. Sin embargo, con esto nos demuestra que es un hombre empeñado en cumplir con los compromisos de la soberanía nacional. Ya vimos la forma en que reaccionó el presidente en la última reunión de presidente y jefe de Estado, donde se firmó un documento de apoyo y respaldo y ayuda para los inmigrantes en cada una de las naciones firmantes, y el presidente nuestro no la firmó. Porque aquí se ha dicho y se ha reiterado que República Dominicana no puede cargar con el problema de Haití. Y esa crisis de Haití necesita de ayuda internacional, pero no es una ayuda ordinaria de simple alimento medicina para los enfermos. No, Haití tiene una crisis mayor. Primero, política, social, económica, que lo envuelve todo. Es la tormenta perfecta que ha estado afectando a Haití, comenzando por la banda armada que tiene lleno de incertidumbre ese pueblo, y que cada día son más los incidentes de personas muertas, de personas asaltadas, de negocios saboteados y saqueados. No es problema de simple orden público. Se necesita, como lo planteó Estados Unidos, México y Canadá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de una fuerza militar internacional que vaya a pacificar ese país primero. Y luego entonces se trabaja con lo que es el cólera, la escasez de alimentos, la escasez de medicina. Pero primero es pacificar y ordenar la casa. En esa dirección la República Dominicana está bien clara, lo ha apresado el canciller, ya lo ha dicho también el propio Luis Abinader, el presidente. Para que ustedes vean una muestra de lo que es la crisis haitiana, durante el fin de semana mataron otros dos periodistas. Ya la semana pasada había sido asesinado, no, un atentado a un periodista del periódico Noveli, que es el principal periódico haitiano, que cerró sus operaciones y hasta tanto vuelve a la normalidad a esa capital haitiana, Puerto Príncipe. El carro del periodista quedó como un guayo, pero él salvó la vida milagrosamente. Sin embargo, no ocurrió lo mismo. Con un ex candidato presidencial y líder del partido progresista haitiano, que fue asesinado conjuntamente con su seguridad, un soldado que lo cuidaba, lo protegía. Nada se pudo hacer para salvarle la vida, y eso es dentro del rosario de cosas que pasan, que se publica, que estas son las más importantes. Pero las cosas que pasan de ordinario en esos sectores populares haitianos no tienen descripción. Hay un artículo interesantísimo del periodista y embajador dominicano, Aníbal Decato, que habla sobre esa situación, cómo se vive en esos barrios populares haitianos, cuál es la cotidianidad de la violencia que hay, no solamente contra la mujer, sino contra todo el mundo. Ahí no se salva nadie. Por ello, reiteramos nuestra adhesión a ese planteamiento que ha hecho el canciller Roberto Álvarez sobre que la República Dominicana no acogerá campamentos de refugiados. Bueno, en eso, gracias a Dios, las autoridades dominicanas han sido claras, en todos los foros internacionales, porque incluso hay que recordar la petición que hizo la subsecretaria norteamericana que visitó al presidente de la República, donde le pidió que prácticamente la República Dominicana se encargara de eso. Ahí incluso algunos hasta pidieron que el presidente le respondiera inmediatamente, pero a través de la voz de nuestro canciller, está hablando el presidente de la República, está respondiendo, diciéndole que no, que nosotros sí estamos dispuestos, como lo hemos hecho siempre, históricamente dispuestos a apoyar a Haití, pero no podemos asumir el problema haitiano, que todo el mundo sabe que es profundo, que es complejo, y que nosotros asumir el tema haitiano, lo único que va a hacer es cercenar el proceso lento, pero sostenido que tiene la República Dominicana de desarrollo económico, de desarrollo institucional, luchando para lograr ser un país que verdaderamente le dé bienestar a toda su población, porque tenemos muchas dificultades, pero no cabe la menor duda de que si uno es justo y uno le da una mirada a la República Dominicana, lo que es la República Dominicana 20, 25, 30 años atrás, uno se da cuenta que sí realmente ha habido cambios trascendentales en todos los órdenes. Entonces, la comunidad internacional no puede pensar que la República Dominicana se puede permitir destruir todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo de parte de los dominicanos, y eso es lo que nos puede pasar si nos dejan el problema haitiano solo nosotros. Así es. Durante el fin de semana vimos un espectáculo desagradable que lo protagonizó el Partido Reformista Social Cristiano, o una facción del partido que convocó a una asamblea para elegir nuevas autoridades. Sin embargo, no pudo hacerlo porque no hubo cuoros. Pero sí hubo la rebatinha que habla muy claro de cómo presenta un desorden interno el partido del Gallo Colorado, el expresidente Joaquín Balaguer, que durante mucho tiempo fue un partido grande, fuerte, que ganó elecciones, se mantuvo en el poder. Sin embargo, ha ido disminuyéndose hasta crear esa situación. En las elecciones pasadas sacó apenas el 1%, y ahora no puede ni siquiera hacer una asamblea porque no hay quórum. Mientras uno ve los grupos que se van haciendo cada vez más frecuentes dividiendo ese partido hasta casi desaparecerlo. Anterior a lo de ayer, la semana anterior, el dirigente Héctor Rodríguez Pimentel hizo una asamblea de lo que él llamó el nuevo partido reformista, pero también el actual director de ProConsumidor, el señor Edi Alcántara Castillo, tiene una facción a la cual no la dejaron participar en la asamblea de ayer. Y el diputado de la Romana, Botello, también tiene otro grupo que amenaza con dividir aún más, fraccionar aún más al partido reformista. Es una pena que un partido que fue lo que fue esté reducido a eso que vimos ayer. Don Freddy, mire, que el PRD y el partido reformista, 30 años atrás, los partidos hegemónicos, ellos polarizaban la atención política de la República Dominicana. de la República Dominicana. Pero, con la muerte de los dos líderes, en el PRD, Peña Gómez, y en el partido reformista, Balaguer, hasta ahí llegaron. Y en cada proceso electoral, o en cada proceso interno, para elegir las autoridades, era imposible realizar un proceso democrático y siempre había una división. Y ahí se han ido cortando en pedacito, en pedacito, en pedacito, hasta convertirse en nada. Así es. En nada. Así es. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Otra vez lo mismo. Por ahí está, por ahí esto es Rodríguez Pimentel. Está autorizando al final del camino qué es lo que él quiere. Formar un movimiento, hacer un bulto, pelear un chin con las autoridades actuales y luego crear la renovación reformista que se llama. Sí. Entonces, ¿eso para qué? Para negociar. Posiblemente con el gobierno. con el gobierno. Pedro Botello posiblemente con la fuerza del pueblo aunque uno mire las cercanías. Aunque eso tampoco importa nada. Ellos están ahora haciendo esos movimientos y están observando, haciendo sus encuestas reales aunque no se las digan a nadie. Y luego cuando quede cuando falten ocho, nueve meses, cinco meses para las elecciones que ya ellos más o menos saben por dónde que va la cosa. Entonces ellos hacen lo imposible por adherirse a ese a ese a ese a ese partido que ellos ellos entienden que va a estar en el poder. En resumen son negociantes. No hay ningún pensamiento político, no hay ninguna propuesta, simple y sencillamente josear para mantenerse en las mieles del poder. Así es. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos. Gracias. Gracias.